¿Dónde te llevas? ¿Se te frape para? ¿Ves a ti? ¡Pues a ti me duele! ¡Me duele! ¡No, no, no! ¡Me acabo! ¡No, no! ¡Me acabo! ¡Uy bien! ¡Se va a mío a casa de Ricky! ¡Buah! ¡Buah! ¡Quiero, quiero! ¡De lo que viene! ¡De lo que! ¡No 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 lo que! ¡C'est tan mal! ¡No lo que vi! ¡No lo que vi! ¡No lo que vi 수도 de Ricky! ¡No, no! ¡Que illal生! ¡¿Fés para la vaina! ¡No, no! ¡No, no! ¡Est eva! 1 y&2 ¡Gracias!